Hola mis amores, bienvenidos una vez más al canal. En el video de hoy les traigo una guía de regalos de 10 dólares o menos, así que les traigo 5 regalos, los cuales cuestan 10 dólares o menos, para que les den a algún ser querido en Navidad. Muchos saben, Navidad es una época súper bonita de estar con sus amigos, sus ex queridos y su familia y como que compartir de sus creencias. Pero también se acostumbran mucho a dar regalos, a hacer intercambios secretos, amigos secretos, compartir regalos, intercambiar regalos, la noche de Navidad y todo esto. Así que este mes nuestro presupuesto se puede ver un poquito alterado por todas esas cantidades de regalos que tenemos que hacer. Así que hay veces que es necesario como que buscar ayuda y ver que regalos hay económicos, como que en ese lado económico que a la vez vale muchísimo la pena y que a la persona que se lo regales vaya a quedar igual de feliz y satisfecha. Así que les traje 5 ideas que para mí me parecieron geniales, que me encantaría si me regalaran cualquiera de ellas y muchas de ellas las voy a regalar, otras son para mí. Si quieren ver esta guía de regalos de 10 dólares o menos, por favor, sigan viendo. Y bueno chicos, hoy me siento un poco fatal porque creo que me está dando gripe y me duele una muela, así que si me ven un poquito así como que fuera de ánimo es por esa razón, de verdad, tengo un dolor de muela horrible y aparte de eso me está dando como gripe, así que bueno. Pero estoy súper feliz como de traerles estos regalos y lo primero obviamente tiene que ser de maquillaje porque aquí amamos el maquillaje. Así que chicos, la primera idea de regalo que les traigo es este set de brochas de la marca ELF y este set está excelente chicos, yo lo compré en Target y este set trae 7 brochas y tiene un costo de 10 dólares, así que está súper bueno como para el presupuesto y representa muchísimo, aparte viene en esta cajita toda decorada, esto es de la colección de Navidad o de las festividades de ELF. Les dije, trae 7 brochas, trae 2 brochas para el rostro, una para el polvo y una para el rubor y luego trae 5 brochas para crear un look, trae brochas para difuminar, para colocar el producto del párpado móvil, para delinear o para las cejas, está súper completo y este kit me parece excelente como para una sobrina o una hija que esté comenzando el mundo de mi maquillaje y no tenga un set de brochas. ELF es una marca muy buena, es bien económica, pero de verdad que la calidad es excelente, sus productos son muy muy buenos, así que este set de brochas siento que cualquier persona que se lo regales lo va a apreciar muchísimo. Mi segunda idea también tiene que ver con maquillaje chicos y siento que como que dar brochas o dar este tipo de cosas es algo perfecto porque no tienes que preocuparte por el color, por la fórmula, ya que es súper difícil como que darle a alguien algún producto de maquillaje sin saber qué fórmula es, si tienen piel grasa o no, qué colores le gustan, así que siento que dar brochas y este tipo de instrumentos es algo muy positivo. Así que el regalo número 2 que les traigo es esta esponja de la marca Real Techniques y chicos déjenme decirles que apenas me llegó esto por el correo me enamoré, o sea primero qué bello el paquete como con rosa oro, la esponja tiene formas de diamante y es como de mármol, ahí la pueden ver y esta es de la nueva colección de Real Techniques de la colección Ball Metals Collection y esto también tiene brochas súper bonitas, pero claramente si les regalas varias van a pasar de 10 dólares, en cambio esto vale 10 dólares solo, lo cual es perfecto porque es un dupe del Beauty Blender, pero es a la mitad del precio porque el Beauty Blender cuesta 20 dólares, aparte la forma es completamente diferente y como que para explicarles un poquito como que como la pueden utilizar, la parte de arriba es plana, así que es perfecta como para dar esos toques finales al rostro, una vez que ya colocamos el producto a los lados, al ser así como un diamante, la parte es totalmente plana, así que es perfecto también como para difuminar la base en todo el rostro y luego la puntica es súper delgadita como pueden ver, eso está perfecto para llegar a lugares así como el lagrimal o para colocar el corrector y difuminarlo muy muy bien, tienes que usar húmedo al igual que el Beauty Blender y esto me parece que es súper bonito, aparte también lo puedes colocar como en esas medias de Navidad, aquí en Estados Unidos utiliza mucho como que llenar las medias de Navidad, así como estas que yo tengo aquí, estas como que las rellenan de productos pequeños y las ponen completamente full, así que esto también puede ser como un stocking stuffer, súper bueno porque el tamaño es perfecto, aparte a quien no le gustaría como que recibir un diamante perfecto, en estas festividades, esto me parece que es un excelente regalo y cuesta nada más 10 dólares. Luego chicos, otro regalo que les tengo ya saliendo un poco del área del maquillaje porque sé que no a todas las personas les gusta el maquillaje, les tengo algo que a mí me encantaría demasiado que me lo regalaran y en realidad lo compré para mi casa, así que es algo que de verdad que utilizo muchísimo y son velas, y chicos, las velas para mí es algo increíble, o sea, yo tengo una vela en cada habitación y normalmente tiendo a prenderlas muy muy seguido, a quemarlas, así que me encanta que mi casa huela rico, huela a velas, o huela a los aromas que yo deseo, dependiendo de la época del año o del humor que me siento y todo esto, así que siento que si tienes a alguien en tu vida que le encantan los olores igual que a mí y si una persona adicta a las velas, eso es más que un regalo perfecto para estas festividades. Y hay velas bien económicas en el mercado, chicos, yo seguí esta en la tienda Ross y se llama Bloom and Prosper, así se llama como la marca y esta es de margaritas, como pueden ver tiene una margarita. Chicos, esta vela huele delicioso, la he tenido en mi cuarto y es la que he estado quemando en mi habitación, así que me encanta. Como pueden ver, ahí está, huele divino, 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 así que esta vela solo me costó 3 dólares 99, es decir, 4 dólares, lo cual es perfecto para una vela y como les digo, me parece que es un detalle súper bonito para una persona que le gusten las velas o se acaba de mudar una casa nueva también como que como para darle un regalo para su nuevo hogar o para su nuevo apartamento, me parece que es algo bien, bien bonito y me parece que en Navidad más que darles regalos costosos a las personas es como darles regalos pensados, que la gente piense en lo que te gusta, así que una vela me parece que a una persona que le gusten las velas le va a apreciar muchísimo, eso me parece que es un regalo excelente. Y bueno chicos, ¿quién no tiene en su vida alguien adicto a la tecnología, adicto a los teléfonos, a los iPads, a todas estas cosas y pienso que darle como un detalle a alguien de este estilo de tecnología es algo perfecto, así que estuve buscando bastante viendo qué opciones hay en el mercado por menos de 10 dólares y conseguí que los forros, hay forros de teléfono en excelentes precios chicos y súper súper bonitos. Este forro me costó 7 dólares y como pueden ver es un forro como de mármol y como que en las aberturas tiene rosa oro, no sé si se llega a ver bien. Este se lo voy a regalar a alguien porque no es mi estilo de teléfono, nada más había para el iPhone 7 y yo no tengo el iPhone 7, así que se lo voy a regalar a alguien que sí lo tiene. Me parece que es un regalo súper bonito y estoy ahorita obsesionada con las cosas de mármol, el rosa oro es un color que está muy muy de moda y es un forro de teléfono que siempre están súper útiles, hay personas que le gustan cambiarlo regularmente como dependiendo también de la ropa que se vistan, ya el teléfono es parte de nuestras vidas y es como una parte de un accesorio, así que tener un lindo forro de teléfono es algo súper importante. Nuevamente, este me costó solamente 7 dólares, así que sé que pueden conseguir forros bien bonitos, vi muchísimos otros modelos a estos precios, elígele un forro de teléfono, de verdad que les va a encantar. Y ya chicos, para terminar, mi regalo número 5 es algo para alguien que no conoces muy bien, puede ser un amigo nuevo o un integrante nuevo de tu trabajo o tu secretaria o alguien que no tienes una relación muy muy estrecha así que no sabes si les gusta el maquillaje, no sabes si les gusta, no sabes qué teléfono tienen, no saben si les gustan las velas y es muy difícil como que regalarle a estas personas, así que elegí un regalo que a mí me encantaría que me regalaran pero que sé que es un regalo bien bien universal y unisex, así que mi regalo número 5 por menos de 10 dólares, es este set de Starbucks y miren esto chicos, primero que nada Starbucks saca como todos estos, todos los años estos sets de Navidad que vienen decorados como con sus cositas, aquí es para que coloques el nombre para quien se, de quien va y a quien se lo vas a dar, así que ya es un regalo de Navidad de por sí, no tienes que envolverlo ni nada, tiene como una taza y siempre a las personas les gusta tomar té o les gusta tomar café y una taza nunca está de más, aparte esta taza es preciosa, es toda negra, tiene como el símbolo blanco de Starbucks y aquí dice Starbucks, súper lindo y aparte de eso trae un chocolate caliente arriba como un paquete para que hagas chocolate caliente, súper lindo, este regalo me parece súper adorable, me parece que cualquier persona lo apreciaría, en Navidad todo el mundo toma chocolate caliente, no importa la época en la que estés, por lo menos en Venezuela siempre hace calor en diciembre o hace calor todo el año, pero mi familia igualito el 25 de diciembre hace chocolate porque creo que es una tradición, así que como que les regalen un paquete que incluya chocolate caliente, es algo muy bonito que pueden compartir con sus seres queridos y cuando lo beban van a pensar en ti, aparte con la taza, me parece que esto está muy muy bonito, el precio de estos chicos es 9.99, así que son 10 dólares, sé que hay unos más caros, unos más económicos, así que dependiendo de como que tu presupuesto o la persona que le regales, puedes regalarles sets más grandes o más pequeños, había uno súper bonito de Starbucks que traía dos tazas y traía café, estaba muy muy bonito, ese ya si era más costoso de 10 dólares, pero también es algo perfecto por si le vas a regalar a alguna pareja o algo así, me parece muy muy bonito, así que este es como que mi idea de regalo número 5, una tacita, como un set de taza y chocolate caliente de Starbucks. Y bueno chicos, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, de verdad que a mí me encantaron todas las 5 ideas de regalos, siento que yo sería súper feliz si cualquier persona me regalara esto en mi vida y chicos, no olviden que estoy realizando un sorteo y que pueden ganarse un gift card de 50 dólares de la tienda que ustedes decidan, que pueden elegir maquillaje y elegir un gift card de Sephora o pueden comprar algo en Amazon o en Ebay o en Best Buy o en la tienda que ustedes decidan, así que va a tener un crédito de 50 dólares, no olviden participar. Aparte chicos, también estoy planificando hacer una guía de regalos para venezolanos, es decir, tiendas venezolanas que se consiguen en el país porque sé que muchos de los productos que nombré en este video lamentándolo mucho no se pueden conseguir en Venezuela y yo al ser venezolana pienso muchísimo en ustedes, mis hermosos venezolanos al igual que yo, así que quiero que ustedes también tengan como que ideas para regalarles a sus seres queridos que puedan adquirir en Venezuela, así que ese videíto espérenlo muy muy pronto, los amo con todo mi corazón chicos, gracias por todo su apoyo y nos vemos en mi próximo video. Chau.